Noticieros Entonces aficia porfumizamos Supuestamente reporta Concretamente reporta El protocolo de necropsia Entonces como es un asunto también accidenta Pues obviamente se ha hecho el asunto ¿Ya fue identificado? Si tenemos ahí a aparecer ahí Personas ahí que están Llevando a cabo reconocimiento Entonces vamos a trabajar con la identidad Y la evolución del cuerpo ¿Es un migrante hondureño? Si, creo que si se tienen datos ahí que es un migrante Sin embargo la calidad del migrante Vamos a acreditarla ya formalmente Con los datos que tenga ¿Ya se han puesto en contacto con el consulado de ese país? Nada más que definamos ahí el origen de la persona Entonces nosotros ya avisaremos a los tres consulares Noticieros Rancherita del Aire